Es tiempo de presenciar y compartir colecciones de moda Primavera-Verano. El mes de noviembre viene con promociones para clientes y amigas de Rafinata y a quienes lleven tres prendas de la colección Primavera-Verano le ofrecen 10% de descuento. Escuchó bien, 30% de descuento adquiriendo tres prendas de la nueva temporada. En imágenes Luna Bernardes, luciendo un conjunto off-black de pantalón engomado y crop top acordonado en textura de red. Un look que se acomoda con las más jóvenes. Siempre fiel a su eslogan de un estilo para cada mujer, la responsable del espacio de moda desfila un conjunto de Victoria Jess de top de boal de un solo hombro en el que se destaca el volado de Guipiur en tonalidad nude. El pantalón de jean en la gama del coral es tendencia. ¿Qué le parece este vestido que combina la suavidad de la bambula, un género ideal para los meses de verano, con puntillas de encaje al tono, en ruedo, cintura y escote en el que se luce el accesorio plateado? En la última pasada, Mabel Bernardes pone a consideración de la teleaudiencia un espléndido conjunto de Victoria Jess de pantalón de lino blanco, blazer a rayas de la misma textura y remera en tonalidad azul noche que le da el marco perfecto al accesorio de moda. Le recordamos que durante el mes de noviembre, por la compra de tres prendas de contado efectivo, le hacen 10% de descuento. Hay un parchero de prendas seleccionadas a 50, 100 y 200 pesos. La oportunidad es indudablemente para aprovechar.